Hola, soy Mar Sánchez y estudié en el Instituto Severo Ochoa durante el curso 2017-2018, el ciclo de Administración y Finanzas. Lo que me motivó a elegir este ciclo fue que yo quería estudiar muchas cosas que no tenían relación entre ellas, entonces prioricé en mi lista aquella que tenía más salidas laborales. Lo que más destacó de Administración y Finanzas de las asignaturas fue Empresa al Aula, donde allí creábamos una empresa desde cero y podíamos ver qué departamento nos gustaba más para un futuro después trabajar. Y después fuimos al auditorio a presentar nuestros proyectos al jurado y conocimos a todas esas empresas que nos habíamos puesto en contacto online con ellas. Otra de las cosas, evidentemente, fue las prácticas que yo las hice en Estrúe, una empresa de industrial y ahí estaba como Administrativa de Recursos Humanos y la verdad que me atendieron súper bien y eran muy simpáticos. Después, otra cosa que me motivó bastante más fue el intercambio que hice en Hamburgo, Alemania, que estuve trabajando en el consulado de Perú y en una multinacional de café y la verdad que hice un montón de amigos y me lo pasé genial. Si estás pensando en estudiar Administración pero se te dan un poco mal las mates y eso es lo que te tira para atrás, olvídate de problemas porque te lo van a explicar muy bien, si lo necesitas que te lo repitan 20 veces, tranquilo. Son mates con lógica y si no la ves, te la ayudan a verla. Así que si es por eso, no tengas miedo. Yo al acabar Administración cambié totalmente de rama y me fui a Marketing, lo estudié, me encantó, hice un Erasmus a Rumanía y después me pasé a otro ciclo de proyectos de edificación, de arquitectura y la verdad que lo estoy cursando y me está gustando mucho. Espero en unos años poderlo acabar y estudiar realmente aquello que me apasiona que es diseño de espacios interiores. Otra cosa que no voy a olvidar, por supuesto, son los mejores profesores que he tenido, que no es por hablar de ar, sino porque realmente lo pienso, porque se implican educacionalmente y también emotivamente. Así que muchas gracias, Castri, Esther y Laura. Un saludo y os quiero mucho. Adiós.